De Toluca para el mundo, escúchalo No pinche, Alex, te sacaste un 10, te digas al amor de tu vida Cántaselo, el salto Cántaselo, el salto Mira que bonito se baila Que solo estoy yo aquí Cántaselo No, no, no Es duro soportarlo Mañana en el tiktok Que difícil es vivir sin ti Que nos quede un cachito estar Que se recombra de mi habitación De tantas veces Que hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu tesón Porque tú, solo tú Que no quieres vivir sin ti Que quieres vivir sin ti Que vivir sin ti Y si te debo perdonar Que bitte no tienes que vivir sin ti Que solo estoy yo aquí La prima gloria Me hace tanto daño Desturso por daño En nombre de mi habitación Donde tantas veces Hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu tecón Para mi esposita Para mi esposita que se quedó en casa Esperándome y viene el baile Conozco que eres parte Pero yo en el baile Y la quiero mucho Para mi esposa que se llama El piñoncito De leche locos Amor más hermoso Más hermoso Esto es la vida y la muerte Esto es el infierno y la gloria Pancho Locos Alboroye de Juárez Seguimos haciendo historia Que solo estoy yo aquí Juan y César y Perchoquitos Por aquí Me hace tanto daño Para Pachito Cagomas y Oscar Para Daniel Lucas Buena Luis de Río León Frioca Para Genalo Jesús Juanito Marrecholes Esta noche el lobo y el mao Bebé Más hermoso Pero lo que hiciste Vamos a hacer los seis Estás sufriendo mi corazón La vas a matar perro Tu beso Porque tú solo Ese maldito Alex Traigo una bruta De saludado Qué difícil es vivir Brazo 166 Cuéntanos mis contigo De reflejo Vamos a hacer cosas de mí Porque la banda Tres Esquinas No, no, no 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 Que no hay ni lo más te rompí Te loco, 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 loco Reconozco que eres parte ya de mí ¡Andas en la alpincha de exclusión! ¡No sé ni qué pensas! ¡Y si te debo perdonar! ¡Qué difícil es vivir sin mí! ¡Qué difícil es vivir sin mí! ¡Vate el loco en la boda de Toluca! ¡Hermosa Star Blue! ¡Dispap! ¡Upa! ¡Upa! ¡Se va a ser! ¡No, no, no!